Hola amigos, amigas, ¿cómo estáis? Espero que muy bien. En este vídeo vamos a hablar de azúcar en sangre y de insulina. Normalmente en los vídeos hablamos mucho de niveles de azúcar en sangre y de insulina. Hablamos de bajarlos para conseguir nuestros objetivos hormonales e intestinales y conseguir pérdida de peso y mejorar la salud. Pero claro, ¿cuáles son los rangos saludables de azúcar en sangre y de insulina? Pues de eso vamos a hablar en este vídeo. Te voy a dar los valores exactos. Te voy a hablar de azúcar en sangre, te voy a hablar del azúcar que estamos tomando hoy en día y te voy a hablar también de las pruebas que debes de realizar para saber cuáles son estos resultados ahora mismo en ti. Así que vamos con la información. Primero de todo, contarte cuáles son los rangos saludables para azúcar en sangre. Los rangos saludables serían de 80 a 100 miligramos de cilitro. En algunos casos puede estar un poquito por debajo, alrededor de 70. También son rangos saludables. Todo lo que va de 70 a 100 miligramos de cilitro está muy bien. En cuanto a la insulina, tendría que estar por debajo de 8 microunidades internacionales por mililitro. Lo ideal sería que estuviera por debajo de 3. Todos estos rangos son rangos saludables. Pero ¿qué significa exactamente tener rangos de 80 a 100 miligramos de cilitro de azúcar en sangre? Pues déjame que te dé un ejemplo. Pongamos el ejemplo de una persona que pesa 75 kilos. Una persona con este peso suele tener en su cuerpo de 3,5 a 5 litros de sangre en todo su cuerpo. Imaginemos que los resultados de azúcar en sangre son la mitad del rango. Te he dicho que el rango era de 80 a 100 miligramos de cilitro. Imaginemos que los de esta persona son 90 miligramos de cilitro. Esto supondría que tiene alrededor de 5 gramos de azúcar en todo su sangre. Esto supondría más o menos la cantidad de una cucharada pequeña. Comentarte a nivel informativo que los carbohidratos no son un macronutriente esencial. Esto quiere decir que nuestro cuerpo puede producirlo por sí solo. Nuestro cuerpo puede convertir las proteínas y las grasas en azúcares. Por ello te digo que el carbohidrato no es un macronutriente esencial. Algunas proteínas, algunas grasas sí que lo son. Pero nuestro cuerpo puede convertir proteínas y grasas en glucosa para sobrevivir. Dicho esto también, vamos a ver qué está pasando con el azúcar hoy en día. Te he dicho que los rangos de azúcar en sangre normales equivalen a una cucharadita de azúcar. Perfecto. Lo que está ocurriendo hoy en día es que estamos tomando muchísima más azúcar de la que tenemos. Una persona está tomando, por lo general, unas 30 cucharaditas pequeñas de azúcar en un día. Lo que supone a lo largo del año unos 70 kilos de azúcar. Esto evidentemente está llevando a lo que está ocurriendo hoy en día, que muchas personas estén sufriendo prediabetes y diabetes. Las cifras indican hoy en día que casi la mitad de la población ya es prediabética o diabética. Y lo curioso es que muchas de estas personas ni siquiera lo saben porque o no se realizan las pruebas o en las pruebas, en los análisis, los resultados no son claros. Ahora veremos al final del vídeo, te comentaré, las pruebas que tienes que realizarte para tener con total seguridad los resultados exactos de azúcar en sangre y de insulina. ¿Cuáles son los síntomas de que una persona sufre prediabetes o diabetes? Pues bueno, por desgracia son síntomas que hoy en día sufren muchas personas. Quizás tú mismo que estás viendo este vídeo estás sufriendo o has sufrido en el pasado alguno de estos síntomas. Vamos a verlos. Después de comer te sientes cansado, un síntoma. Después de comer sientes hambre con rapideza, puede ser otro síntoma. Tienes alto deseo de antojos, otro síntoma. Tienes mucha ansiedad, notas que te cuesta mucho controlar el hambre, otro síntoma. Cuando comes te sientes mejor, otro posible síntoma. Todos estos síntomas son síntomas habituales hoy en día de prediabetes y diabetes. Y como te digo, gran parte de la población hoy en día, una parte muy importante, cada día está más metida en prediabetes y en diabetes. Muchas personas también me preguntan, Marcos, ¿pero cuántos azúcares podemos tomar? ¿Cuál es el rango permitido? Pues bueno, si haces caso a las autoridades sanitarias, nacionales, a los políticos, te van a recomendar ciertas cantidades importantes, ya que claro, están protegiendo a la industria de la alimentación. La cantidad que yo te recomiendo personalmente es que tomes 0 azúcares añadidos. Que mires muy bien la lista de ingredientes de todo lo que compras y que evites todo aquello que tenga cualquier tipo de azúcar. Después, edulcora tus comidas o tus bebidas con azúcares saludables, con edulcorantes saludables, como por ejemplo la stevia o el eritritol. Y evita todo lo demás. Evita los productos procesados porque siempre llevan algún tipo de azúcar y apuesta por alimentos frescos y naturales que no van a contener ningún tipo de azúcar. Si empiezas a hacer estos cambios, si empiezas a tomar 0 azúcar, verás que de una manera muy rápido te sientes mejor, te ves mejor y remite muchos síntomas y muchos problemas que has sufrido durante mucho tiempo. Sé que no va a ser fácil, sé que va a costar un poco porque al principio es como dejar un poquito la droga. Sufre uno un gran mono, una gran adicción, pero merece la pena. En unas semanas vas a pasar todo eso y los cambios van a ser espectaculares. Te lo recomiendo. Puedes hacerlo porque hay mucha fuerza en ti, seguro. Una gran convicción seguro que lo vas a poder hacer y si necesitas mi apoyo será un placer ayudarte y apoyarte en lo que necesites. Ahora vamos con las pruebas que tienes que realizar para saber cómo están tus niveles de azúcar en sangre y tus niveles de insulina. ¿Qué pruebas tenemos que realizar para saber qué azúcar en sangre y qué insulina tenemos ahora mismo? Pues bueno, tienes que realizar principalmente dos pruebas. El azúcar en sangre en ayunas y la prueba de insulina en ayunas. La primera prueba, la de azúcar en sangre en ayunas, como te he dicho, tiene que estar en un rango de 70 a 100 miligramos decilitro. En esta prueba vamos a medir el azúcar que tenemos en este momento en nuestro cuerpo, en la sangre en este momento. El rango, como te he dicho, está entre 70 y 100 miligramos decilitro. Si el resultado, si tu resultado supera esta cantidad, quiere decir que hay señales en tu cuerpo de resistencia a la insulina y de diabetes. Así que es muy importante tomar medidas. La segunda prueba es una prueba de insulina en ayunas. Antes de que suman los niveles de azúcar en sangre, van a subir los niveles de insulina. Esto quiere decir que tu páncreas está produciendo mucha insulina para lidiar con todos los carbohidratos que estás comiendo. Es una prueba temprana, nos da un indicador más pronto que el de azúcar en sangre. Así que personalmente te recomiendo ambas pruebas para saber ahora mismo cómo estás. Esto va a ser muy importante para la pérdida de peso y para tener una buena salud. Cuando controlas el azúcar en sangre, cuando controlas la insulina, los resultados ocurren de una manera espectacular en peso y en salud. Así que muy importante siempre saber cómo estamos y a dónde debemos de llegar. Si ahora mismo realizas las pruebas y salen resultados no muy positivos, no muy favorables, no te preocupes. Todo lo que tienes que hacer es empezar mi método, combinar dieta cetogénica con ayuno intermitente y en cuestión de un mes vas a ver grandes cambios. Merece la pena. Llega el momento espectacular en el que tú participes en este vídeo respondiendo a esta pregunta. ¿Has medido alguna vez tus niveles de azúcar en sangre? ¿Cuáles fueron los resultados? No te cortes, no seas tímido y tímida y comparte tus resultados debajo dejando un comentario para que toda la comunidad de la dieta revolucionaria tenga más información y nos sea más fácil a todos conseguir nuestros objetivos saludables. Espero que te haya gustado el vídeo. Si te ha gustado dale un me gusta a YouTube, no olvides compartirlo, no olvides suscribirte. Cuídate mucho, te veo mañana en el siguiente vídeo. Hasta entonces, besos, abrazos, queridos y queridas.